Hola amigos, estoy con tu respuesta. En el día de hoy les voy a enseñar cómo activar o desactivar la barra o botón de búsqueda, el cual les señalo acá con el mouse. Se lo voy a enseñar de una forma fácil, paso a paso y con una metodología muy clara. Por favor, no olvides suscribirse a nuestro canal. ¿Listo? De una vez, mano a la obra. Muchos de nuestros usuarios nos han escrito y nos dicen que les enseñemos a cómo ocultar este botón de barra o botón de búsqueda. Es muy sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer básicamente es ir a nuestra barra de tareas, darle un clic derecho y ir a la segunda opción que dice configuración de la barra de tarea. Listo. Una vez nos abra esta barra de personalización y barra de tarea, vamos a ir a la primera opción, la cual les señalo en el recuadro rojo que dice buscar. Entonces, acá, la primera opción que tengo es solo el icono de la búsqueda, que es exactamente este que tengo acá. Ahora, si yo lo quiero ocultar, sencillamente voy y le doy clic acá y le doy en la opción de ocultar. Y como podemos observar en la parte de abajo, ya se oculta. O, sencillamente, también tenemos la opción de icono, buscar y etiqueta de búsqueda. Le damos acá y podemos tener en tipo de búsqueda. O, la última opción es el cuadro de búsqueda, entonces, como lo tienen normalmente. Y, si definitivamente no te gusta, sencillamente lo único que haces es ocultarla. Listo. Bueno, amigos, de CompuRespuesta es un video muy corto, espero les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad. Por favor, si te gustó el video, no olvides suscribirse a nuestro canal, danos un like y dejarnos los comentarios en la sección de abajo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!